armas y militaria el canal de balística de la república argentina hoy vamos a hablar de un aparatito que es espectacular muchos lo conocen pero por ahí muchos no lo conocen básicamente es el Bor Snake, Bor Snake traducido es algo así como serpiente del interior del cañón, Bor ustedes saben como se denomina el ánima del cañón, la parte interna y Snake es como se dice Borobíbora en inglés bueno básicamente el Bor Snake es un aparato de nylon como lo pueden ver tejido acá tiene un inserto de cobre no sé si se llega a ver acá cobre un inserto de cobre y acá tiene también cosido un hilo que en la punta tiene un pequeño contrapeso de bronce lo voy a mostrar con una G17 lo voy a mostrar con varias armas es muy práctico para hacer una limpieza rápida en el polígono del cañón solamente obviamente va a limpiar el cañón no hace otra limpieza más que eso pero una pasada es impresionante lo que limpia como siempre recordamos que vamos desde la recámara hacia la boca nunca ingresamos por la boca del cañón siempre se baquetea o se limpia desde la recámara entonces lo que hacemos es agarramos este práctico plomito el broncecito lo dejamos caer llevamos la parte de nylon la guiamos acompañamos esto para que no raye nada en realidad no raya nada empujamos así hay que hacer un poquito de fuerza y deja el caño que no sé si yo voy a poder llegar a ver lo deja pulido como si fuera nuevo no por desgaste sino porque por las propias características que tiene equivale a un montón de pasadas de baqueta piensen que es una cosa así de larga de baqueta hay para diferentes calibres este para 9x19 por supuesto que serviría para 38 especial 357 magnum y 380 auto también hay para 7 de 62 o calibre 30 este iría bien para 7 de 65 monstruos argentinos este para 30 308 Winchester, 300 Winchester Magnum que se yo 7 de 65 browning revuelveres calibre 32 32 largos 32 cortos todo eso sería el tipo de buen snake que tienen que usar después para 45 también en fin para diferentes calibres lo importante es usar el calibre adecuado acá lo mostré en una G17 ahora lo voy a mostrar en una Browning el funcionamiento es exactamente el mismo lo dejamos caer por acá por lo que tengo por la recámara sale por acá ingresa así es espectacular realmente es muy fácil de usar muy sencillo y hace una limpieza sumamente profunda aclaración es suficiente con esto no debemos limpiar el espaldón debemos de hacer una limpieza más profunda del resto del arma pero para limpiar el cañón es espectacular y se puede hacer con el cañón montado en la pistola si lo queremos hicimos un despiece de campaña del arma y queremos hacer un una un desarme más completo del arma y sacar el cañón bueno sacamos el cañón y pasamos el bola snake como si fuera una baqueta por el cañón ya retirado del arma no tiene mayores particularidades si les gustó el vídeo denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y verdaderamente recomiendo este producto no importa la marca porque todos los que vi son buenos pero lo recomiendo porque está muy bueno muy inteligente muy interesante y en los fusiles es espectacular úselo mucho en los fusiles que andan muy bien muchachos nos vemos en la próxima